Viajeros, me voy de luna de miel. Bueno, no exactamente de luna de miel, porque para irse de luna de miel hay que casarse primero y pues ese paso, digamos, que no está ahorita en mis planes. Pero voy a ir a un destino que es muy popular con los lunamieleros. Me voy a la Polinesia Francesa. La Polinesia Francesa es un destino que ha estado literalmente en mis sueños durante años y por fin lo voy a cumplir. Voy a estar 10 días haciendo videos en colaboración con la Oficina de Turismo de Tahití para mostrarles tres tipos de viajes a la Polinesia que no son solamente para lunamieleros. Vamos a hacer un video para mochileros, un video para presupuesto medio y obviamente un video Alan por el Mundo VIP. Imagínense ir a Bora Bora y quedarse en esos espectaculares hoteles encima del agua donde te sales desnudo y los paparazzis te toman fotos como a Justin Bieber. Aunque a mí no me van a tomar fotos, una porque no soy Justin Bieber y dos porque no suelo salir encuerado por ahí, ni en mi casa, ni siquiera. No me encuero. Me baño con ropa. Y pues bueno, si ustedes conocen la Polinesia Francesa, les pido que me manden todas sus recomendaciones y las pongan en los comentarios de este video. Si no conocen la Polinesia Francesa, no importa, comenten todo lo que quieran. Si es su sueño venir, díganme qué les gustaría que hiciera. Quiero hacerlos parte de este viaje. Los videos van a tardar un poquito en salir porque todavía les debo muchos otros destinos, pero síganme en mis redes sociales para que estemos en tiempo real compartiendo este increíble destino. Ya saben, tengo Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Todos son Alan por el Mundo. Les voy a decir rápidamente lo que voy a llevar en este viaje, la maleta que hice. La verdad creo que estoy empacando un poquito de más porque estoy un poco confundido. El clima parece que va a estar increíble. Ando nervioso. Además de lo que llevo puesto, llevo tres pantalones, cuatro camisas, cinco shorts, ocho playeras, dos pares de sandalias, cuatro trajes de baño, unos zapatos, unas botas viajeras, mi ropa interior, un rompeviento, un suéter delgado, paraguas, artículos de baño, entre los que incluyo obviamente un bloqueador solar, mis lentes, el porta pasaporte Alan por el Mundo que la verdad está increíble. A mí me encanta usarlo y gracias a todos los viajeros que lo han comprado. Y de equipo fotográfico llevo básicamente el que he llevado siempre. La Polinesia Francesa es un destino turístico muy popular por lo que voy a usar mucho mi tarjeta de crédito. Llevo solamente 500 dólares en efectivo pero el dinero en efectivo generalmente solo lo uso cuando es extremadamente necesario. Uso la tarjeta que ya saben que tengo Travel Pass para que me siga dando puntos y así poder pagar boletos de avión y hoteles en todas partes. Y también descubrí una cosa que yo no sabía. Yo no sé si la tienen otros bancos pero Travel Pass es de Banamex y Banamex en las épocas de vacaciones por ejemplo la de noviembre a principios de enero en Semana Santa y en el verano te dan la oportunidad de poner todos tus gastos en el extranjero seis meses sin intereses lo cual es un gran paro. Obviamente hay que saber usar las tarjetas de crédito no son dinero extra. Lo que yo hago es que el presupuesto que tengo destinado para el viaje lo gasto a través de la tarjeta de crédito y así con los puntos le saco más provecho. También no olviden visitar adamporelmundo.com porque voy a estar mandando postales y ahí es donde publicamos las dinámicas. Además de que en la página están los presupuestos de cada país y hay artículos muy interesantes con muchísima más información de la que encuentran en los videos que les va a ayudar a planear su viaje. Espero que no se me haya olvidado nada. Estoy nervioso viajeros pero muy emocionado. Síganme en mis redes sociales y viajen virtualmente conmigo. Y gracias de todo corazón por ver mis videos ya que gracias a ustedes estoy cumpliendo mi sueño de recorrer el mundo. De verdad muchísimas gracias viajeros. Los quiero un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!